Y vean nada más las buenas noticias. En España, un joven inmigrante desempleado fue uno de los afortunados en ganar este martes el sorteo de la Navidad de la Lotería. Un premio dotado con 4 millones de euros. 79.140 4 millones de euros 79.140 4 millones de euros 79.140 4 millones de euros Por fin salía el gordo si había hecho esperar el primer premio del sorteo de la Lotería de Navidad. La fortuna la traía el número 79.140 con 400.000 euros por décimo. Los niños de San Ildefonso llevaban dos horas cantando premios cuando salía el número más esperado. 4 millones de euros 79.140 4 millones de euros Más madrugador era el segundo premio. Nada más empezar el sorteo. En el primer minuto, a la sexta bola, se conocía el 12.775 Con 125.125.000 euros cada décimo. 12.775 1.250.000 euros 5.163 500.000 euros El tercer premio era también tardío. Después de tres horas de sorteo, los niños lo cantaban. 500.000 euros El 5.163 se llevaba 50.000 euros por décimo. 500.000 euros Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. ¡Gracias!